Sin atún, recordando la receta de la abuela Shakira, ¿quieren destaparle el mate conmigo juntos? Desmatizamos mal esta, a ver, este es el antiguo así. Bueno, ya se lo pueden imaginar. El olor a caldillo que hay. Vamos por otro taco. Ay, papá, pura proteína. Cache en la magia del sur. Pobre. Ahí está bueno, pero faltan los hueitos, papi. Ahí queda como ensalada. Cauceo, cauceo, ven. Una palabra buena de cauceo. Con esto, compañero, conquistáis a una dama, a una mujer, a una señorita. A una de esas finitas así, como mi señora, la conquistáis al tiro. A cualquier mujer la conquistáis con esto. A cualquiera, a tu mamá, a tu abuela, a tu mamá, a tu mamá, a tu abuela. A cualquiera. Ahora le echamos los huevos que no tiene tu pololo, una. De colores, tiene seis huevos. Estos son los huevos cuasentos que tiene tu lazo. Y ahora le echamos un poco a la harina colombiana, compañero. Y ahora. Y como nosotros somos alérgicos a la harina colombiana, le volvemos a echar. Cache o no. Que tiene que quedarte así, más o menos. Te vamos a echar hasta aquí en vivo y en directo. Así. Así. ¿Quieren acompañarle? A echarle la primera palada. A dos sartenes, pero es que se viene a otro menú. A ver, la primera. A ver, como caiga nomás. Esto es como caiga, miren. A ver. Y se aplasta un poco. A ver. Vamos con oso. Lo mismo. A ver. Oso más. Así quedaron nuestras maravillas. A ver. Colamos un poco. Una gorra ahí largo. Y al otro lado, el de bolores. Va en la fritanga. Va en la fritanga. Mira papi. Mira papi. Moviéndolas mal. Casa mamapleto. La primera ronda. Mira que papita más quichita. Está doradita. Doradita para el de colores. El menucito que hay por día. Y así lleva este hermoso plato. Un tapacanto.